¿Podemos empezar? Al realizar un vídeo de un minuto, además de las polémicas fotos presentando su asombroso y caro, según se desprende del número de luces, adornos, oropeles y florituras navideñas que cubren todos los rincones y muros de la Casa Blanca, que como digo muestran a una Melania involucrada en la dirección de todo el atrezo navideño. La verdad es que cada primera dama en Estados Unidos ha tenido su gusto particular en decorar la residencia presidencial y esta vez los Trump hacen ostentación porque ellos lo valen y punto. Pero las redes sociales se han hecho eco de que es raro que Melania se rodee de un grupo de niños para la escenificación del espíritu navideño y Barron, el hijo pequeño y único de la primera dama, no haga una aparición estelar que sería como lo suyo, ¿no? O bastante apropiado nos parece, aunque claro, Barron no es una mascota precisamente, mascota que ha sido muy socorrida en este evento navideño anual que tienen por tradición organizar los presidentes norteamericanos y que lideran las esposas. Pero debe ser que los Trump no tienen perro porque Barron es alérgico, parece ser. La cosa es que Melania ha lucido un modelón blanco de Dior, se ha hecho agasajar por el ballet del cascanueces de Tchaikovsky y todo ha quedado bonito, blanco y navideño para inmortalizar. Así que igual este es el pistoletazo mundial de las vacaciones de Navidad en el que todos son regalos, sonrisas e incluso viajes para disfrutar estas fiestas tradicionales en otros lugares con la familia o con los amigos. Ah, y hasta el Belén lo ha tenido en cuenta Melania. Yo la verdad es que no he tenido por menos que recordar, ya sé que no viene a cuento, la escena de la película de la guerra de los Rose cuando decoran el último árbol de Navidad de la pareja, ya separados de facto y en plena guerra. Ah, qué Navidades les esperaba a los Rose. Bueno, esperamos ver a Barron pronto y seguro que nos deja muertos con otra imagen ya de adolescente gigantesco, pero bueno, normal con esos padres. La cosa es que Melania ha lucido un modelón blanco de Dior, se ha hecho agasajar por el ballet del cascanueces de Tchaikovsky y todo ha quedado bonito, blanco y navideño para inmortalizar. Así que igual, este es el pistoletazo mundial de las vacaciones de Navidad, en el que todos son regalos, sonrisas e incluso viajes para disfrutar estas fiestas tradicionales en otros lugares. La verdad es que cada primera dama en Estados Unidos ha tenido su gusto particular en decorar la residencia presidencial y esta vez los Trump hacen ostentación porque ellos lo valen y punto. Pero las redes sociales se han hecho eco de que es raro que Melania se rodee de un grupo de niños para la escenificación del espíritu navideño y Barron, el hijo pequeño y único de la primera dama, no haga un protagonismo que se ha llevado la primera dama al realizar un vídeo de un minuto, además de las polémicas fotos presentando su asombroso y caro, según se desprende del número de luces, adornos, oro, peles y florituras navideñas que cubren todos los rincones y muros de la Casa Blanca, que como digo, muestran a una Melania involucrada en la dirección de todo el atrezo navideño. Unión estelar que sería como lo suyo, ¿no? O bastante apropiado, ¿no os parece? Aunque claro, Barron no es una mascota precisamente, mascota que ha sido muy socorrida en este evento navideño anual que tienen por tradición organizar los presidentes norteamericanos y que lideran las esposas. Pero debe ser que los Trump no tienen perro porque Barron es alérgico, parece ser. ¿Podemos comenzar? Polémica también la primera decoración navideña de los Trump. No puede ser. Todo lo que hacen los Trump es polémico por algún motivo. Y seguro que Melania está loca de contenta con el...